Esta noticia que nos llama mucho la atención. Dicen que Sánchez, los datos ocultos del debate en televisión española que demuestra que Sánchez manipuló en casa. Atención que esta noticia es muy llamativa porque dice a punto de cerrar la campaña más extraña de la historia en este estival y caluroso mes la organización del último debate no pasa el examen. Les contamos lo que opinan los expertos. Dice después de los debates electorales televisivos se cumple una hoja de ruta informativa que nunca falla. El análisis de lo dicho por los aspirantes. Las posteriores encuestas sobre quién o quiénes fueron los ganadores y por tanto perdedores de la cita. Y al día siguiente el ineludible análisis de las audiencias. De este último debate, A3, que no A4 celebrado en la 1 de televisión española el pasado miércoles 19 de julio, en ese diario ya le hemos contado todos los detalles, análisis, audiencias. Pero nos hemos reservado para este miércoles lo que opinan los expertos del sector audiovisual sobre la realización y ejecución técnica. Atención, los expertos dicen lo siguiente. Dicen, en cuanto a la ejecución técnica del evento los responsables de RTVE se han dado un batacazo. Un muy diferente sería la calificación correcta según los espectros consultados por este diario. La lista de errores, anomalías y deficiencias es dilatada y deja en muy mal lugar a la televisión española, viciada y lastrada desde la llegada de Sánchez al gobierno. Los expertos coinciden en señalar como pésima la producción del debate a años luz de la D3 Media. Argumentan que la puesta en escena fue muy pobre y destacan que el plató estaba muy descompensado y poco armónico. Los recursos técnicos tampoco estuvieron a la altura porque según las fuentes expertas consultadas por este diario la infografía era inapropiada. Todos coinciden en señalar un tremendo error de la realización introdujeron un plano negro antes del debate que no se entiende muy bien el motivo y es lo peor que puede pasar en una emisión en directo. Sobre este aspecto la realización y los planos critican a la televisión española porque iban con un cierto retraso. Es decir, pinchaban en plano a quienes intervenían con bastante poca agilidad. En muchas ocasiones ya cuando había dejado de interpretar o interpelar al adversario. Pues, ¿por qué televisión española? Esa es la pregunta. ¿Por qué televisión española hizo este desastre, señor Victoria? Estamos hablando de que todo tenía una intención porque en televisión española no se mueve nada, un dedo, sin que Sánchez lo diga. Por lo tanto, en este debate quería Sánchez que hubiera este tipo de escenario, este tipo de realización para de alguna forma que el debate pasara sin penas y sin gloria. Bueno, fíjate que en el primer debate que hubo con el señor Feijó, Sánchez perdió sencillamente porque no dejaba hablar al otro y todo el mundo entendió que de lo que se trataba era de interrumpir permanentemente a Feijó para que el público no escuchara sus argumentos. Entonces, como perdió el señor Sánchez en vista de esa clamorosa opinión del público, pues ahora intentó otro tipo de sabotaje. Estuvo mucho más moderado, por supuesto, pero luego sucedieron las fallas que tú mencionas en este momento y realmente lo que hicieron fue cambiar de escenario, cambiar de estrategia para que no se viera, entre otras cosas, y se distrajera la atención de las falencias propias del señor Sánchez que llegó sumamente mal preparado al debate y permanentemente le tenía que preguntar a su vicepresidente que le ayudara un poco a salir del atolladero.